Ahí está Bueno, acá estamos con un 5600 Tenemos acá todo pelado Hubo un problema que no vamos a resolver Los problemas que tienen, pero sí vamos a decirles Cómo es el tema de la instalación Todo cambió Fue en la bornera Vamos a tener ahora un relay de arranque Solamente la placa va a mandar una señal de 220 Y acá vamos a tener un relay de arranque ¿Ven? Así que Acerta Juan un poquito Para mostrar acá Este es el relay Que trabaja con 220 Este es el cable neutro El de abajo es línea Este es línea Es el que alimenta, le da la señal al relay para que Conecte Y que le mande línea al compresor Los neutros ya están conectados Y este le va a mandar la línea al compresor Bueno, espero que les sirva este video No está totalmente completo Pero entre todos, bastante bien Bueno, Refremarte saluda Acá que instalamos La reparamos Tenemos un equipo El bebé Juan Juan Son de primera Muchas gracias por todo Hasta luego